Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos, amigas, estudiantes de Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy tenemos un nuevo vídeo para la lista de reproducción, vermut, patatas y olivas. Español informal. Hoy os cuento, pues, lo aburrido que estoy, porque llevo 25 días sin salir de casa. Vamos a ello. Madre mía, madre mía, qué desastre, me muero de aburrimiento, me muero de aburrimiento, llevo 25 días en casa, se dice pronto, se dice pronto, 25 días en casa, me muero de aburrimiento. Algunos de vosotros ya sabréis que me operaron el menisco. El primer mes, cuando te hacen una operación de menisco, rotura de menisco, y te cosen el menisco, pues el primer mes lo tienes que hacer en casa, no puedes andar, no puedes coger las muletas, nada. Un mes de reposo. Y es que así, un mes metido en casa, se aburren hasta las ovejas. ¡Hasta las ovejas se aburren! ¿Cómo no se van a aburrir? Las ovejas, los cerdos, las gallinas, todo el mundo se aburriría después de un mes en casa. Así que yo llevo 25 días, 25 días, me operaron el 13 de abril, hoy es 9, hoy que hago el vídeo es 9 de mayo, y llevo 25 días metido en casa. Solamente he salido, solamente he salido, solamente he salido dos veces, para ir al hospital, hacerme una revisión de la rodilla, y para hablar con el fisio, para empezar, todavía no han empezado las sesiones de fisioterapia, y empezarán pronto. Así que se aburre, hasta las ovejas se aburren, si tienen que estar 25 días en casa, tío. ¡Qué pereza tengo! ¡Qué pereza me da! ¡Qué pereza, tío, tía, porque tengo que estar 5 días más en casa! ¡Qué pereza de pensarlo! Porque, bueno, la primera semana, van pasando los días, bueno, es la novedad, te duele la pierna, tampoco tenía muchas ganas de salir, pero ahora, ¡qué pereza! Llevo 25 días metido en casa, ¿sabes? Y ya cada día es, bueno, es una odisea ya pasar el día metido en casa, porque es que me muero de aburrimiento, qué pereza me da pensar que tengo que estar 5 días más. Pero bueno, luego cuando terminen, cuando pasen estos 30 días, tampoco, tampoco es jauja, eh, tampoco va a ser jauja, tampoco, tampoco es jauja, porque tengo que hacer, tengo que andar con muletas. Empiezo a apoyar el pie, primero con dos muletas, las muletas son estas cosas, ¿vale? Tengo que andar con dos muletas primero, y después con una muleta, las siguientes semanas. O sea que tampoco es jauja, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos puedo darme un voltio, puedo salir por la ciudad, puedo darme un voltio, puedo llevar a mi hijo al colegio, puedo recogerlo en el colegio con las muletas, y bueno, me doy un voltio, salgo, me doy un voltio por la ciudad, por el barrio, y me da un poco el sol, que es que llevo aquí metido 25 días, me voy a volver loco, estoy ya como Jack en la película del resplandor, ya estoy a punto, ya, es que veo las mellizas, las veo en el pasillo, ya veo mellizas y veo el chiquillo del triciclo ya, ¿sabes lo que te quiero decir? Es, es, es un poco demencial esto de estar tanto tiempo aquí en casa, pero bueno, ya dentro de unos días, cinco días, daré un voltio, saldré, daré un voltio por la ciudad, ya podré, lo cual es, es un alivio, ¿no? Porque vamos, esto, estar aquí, aburre hasta las ovejas, qué pereza me da pensar que tengo que estar cinco días más aquí, me muero de aburrimiento. Yo me acuerdo, ¿sabes?, por hacer alguna comparación, me acuerdo cuando iba a la universidad y tenía, a lo mejor tenía una asignatura que era un rollo patatero, ¿sabes?, era un rollo patatero, tenía una asignatura y a lo mejor tenía tres horas con un profesor que era un pelmazo, ¿vale?, que era un pelma, era un pelmazo ese profesor, y era un rollo patatero, un rollo patatero, tío, se hacía eterno. Estaba tres horas allí con el profe, aquel hablando sin parar, ¿sabes?, y era un pelmazo, que te cagas, y soltaba un rollo patatero, soltaba cada rollo patatero, que, vamos, era para cometer un suicidio allí en directo, allí en la clase, ¿no?, estando con él, pero bueno. En fin, en peores situaciones he estado, ¿no?, en peores plazas he toreado, ¿te acuerdas, Sandra?, que me dijiste recordar esta expresión, en peores plazas he toreado, ¿no? Bueno, es un rollo patatero estar aquí, te mueres de aburrimiento, pues sí, porque además no puedo hacer nada en casa tampoco, eso sí, leo, estoy leyendo, gracias a Dios, yo creo que me he leído, desde que estoy con la baja y todo ese rollo, me he leído cerca de 40 libros o más, o más, libros y cómics, bueno, por lo menos he aprovechado un poco el tiempo, he aprovechado para leer mucho, lo cual es, bueno, es una maravilla porque me flipa, me chifla leer, ya lo sabéis, ¿no?, ya lo sabéis. Bueno, y menos mal que tengo las clases con vosotros, preparo los vídeos, ¿vale?, María me ayuda, me coloca las cosas, ella no me acordaba que tenía aquí el vermut, claro, el vermut. María me prepara las cosas y grabo mis vídeos, subo el vídeo, edito el vídeo y eso, bueno, mientras estoy haciendo todo eso, pues, oye, estoy más, ¿sabes?, es más divertido, ¿no?, estoy entretenido, esa es la palabra, ¿no?, pero claro, veinticuatro horas al día, quítale ocho horas de dormir y todo el día aquí metido en casa, si es que estoy pálido, ¿no me veis?, estoy pálido, estoy blanco como la pared, claro, si no me da el sol, ¿eh?, no me da el sol, ya sabéis que el sol es un antidepresivo, el sol, ¿sabes?, viene muy bien siempre tomar el sol, el sol como, como el chocolate es antidepresivo, ¿no?, así que cuando salga de casa voy a tomarme una sobredosis de sol, voy a ponerme al sol allí como un lagarto, me voy a poner al sol como un lagarto, para cargarme bien las pilas y desquitarme de todo el tiempo que me ha aburrido aquí como las ovejas, qué pereza, macho, que todavía me quedan cinco días aquí, qué pereza me da, pero bueno, aguantaremos, aguantaremos, como le decía, como le decía el Rajoy al Bárcenas, ¿no?, aguanta, aguanta, Bárcenas, aguanta. Bueno, pues aguantaremos cinco días más y listo. Bueno, pues ya habéis visto, ya habéis visto las expresiones que he utilizado para hablar del aburrimiento. Decía, empezaba diciendo, me muero de aburrimiento. La palabra, el verbo morir, es un verbo que se puede utilizar con algunos otros sustantivos, ¿no? Me muero de aburrimiento, me muero de risa, también podría decir, ¿vale?, hay algunos. Me muero de cansancio, es un verbo que básicamente lo que hace es amplificar el sustantivo, si me muero de aburrimiento, es que me aburro mucho, ¿vale? También he utilizado la expresión, aburrir hasta las ovejas, es una, es un dicho, es una expresión que se dice, cuando algo es muy aburrido, no sé por qué, y decimos que aburre hasta las ovejas, ¿vale? Es la expresión, aburrir hasta las ovejas. Y luego, he utilizado lo de, qué pereza, qué pereza, qué pereza me da. Cuando no tenemos ganas de hacer algo, cuando no queremos hacer algo porque es pesado, porque es insoportable, porque no nos gusta, decimos, qué pereza. Podemos utilizar el verbo dar, qué pereza me da, podemos utilizar también el verbo tener, qué pereza tengo, ¿vale? Es una expresión que utilizamos. Cuando queremos tachar a alguien de, una persona es muy aburrida, decimos que es un pelma, o es un pelmazo. Yo decía, qué profesor más pelmazo, ¿no? Qué pelma es. Es una expresión que utilizamos. Cuando alguien habla mucho y no nos interesa, es un rollo, que es un aburrimiento, pero muy, está conectado al hecho de hablar. Menudo rollo me cuenta este tío. Y podemos utilizar lo del rollo patatero, es un rollo patatero, un rollazo, es un aburrimiento todo lo que dice. Otra expresión que he resaltado y que he dicho es, dar un voltio. Dar un voltio es dar una vuelta, es salir a la calle, y bueno, pues, dar un paseo, ir a algún sitio, moverte por la calle. Expresión coloquial que también se puede significar con dar un voltio, ¿vale? Dar un voltio, salir a la calle, dar un paseo, moverte, ir a tomar algo, pues es dar un voltio. Espero que vosotros no os hayáis muerto de aburrimiento con el vídeo, que no me consideréis un pelma o un pelmazo, y no aburrir hasta las ovejas, esto es importante. Bueno, pues ya está, hemos terminado. Le dais al like, compartís, os suscribís, comentáis si tenéis algo que decir, y que tengáis una semana estupenda, porque la vida puede ser maravillosa, sobre todo, cuando no nos aburrimos, ¿vale? Cuidaos mucho, besos, os quiero. Chao, adiós.